No le da un infarto, más poderoso, pobre, que de asalto, de eso yo me acto. Cambio en dos filetes, te sigo poniendo como si hubiera apagado en un bufón. Me pone bien pegado cada vez que se ve yo mirando. Cualquiera cree que yo te estoy matando, no quiero que te envuelvas. Te te quiero un montón, pero yo solamente lo que busco es diversión. Si supieras, la cama que está el cambio, no quiero que lo cojas más. Pero yo no lo hago por mi gente, alegría, 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 alegría. Pero yo te voy para allá, la cama que está mal. La mazo. La mazo, que agarro de ti. Oiga, la mazo.